El hecho se produjo pasadas las 10 de la noche en el barrio El Framboyán de Bella Colina en Mano Guayabo. Relatan que Nelson García de 36 años fue a socorrer a su hermano Natanael cuando Dani, el dueño del villar del barrio, la emprendió a tiro por una jugada de dominó. La policía inmediatamente vio el pleito que fue mi hermano pidiendo auxilio, cerró su puerta. Y luego que lo mató frente a su negocio, volvió para atrás como si nada y pasó por el destacamento caminando, tirando tiros como que él era Rambo o Jim Bond. Deja tres niños huérfanos y una familia que clama justicia. Y yo lo que quiero es justicia para mí, justicia que yo quiero, porque eso no se puede quedar así. Él estaba arriba en el villar del matador y el hermano estaba abajo y se armó un pleito abajo con el hermano, él bajó a defenderlo. Y él bajó atrás huyendo del hermano y de él con la pistola y los dos hijos de él con puñal. También resultaron heridos de bala otros niños. Los moradores se quejan de que en el destacamento hay tres policías. Estaba un solo policía en el cuartel y cerró la puerta, por eso mataron a mi hermano frente al cuartel. Nelson García será sepultado este martes a las 10 de la mañana en el cementerio Cristo Redentor. Damaris Ramírez, Informativos Teleantillas. ¡Tenemos justicia! ¡Tenemos justicia!